¿Estás ahí, compañero? ¿Rulo? Muy bien, aquí hay mucho viento en la capital de los argentinos. Obviamente, la continuidad aquí, Franco, del tratamiento de la ley de base es mucho para decir, ¿no? Vamos a ver si, obviamente, en el día de hoy se espera la visita, por ejemplo, del secretario de Trabajo a nivel nacional y, bueno, con la expectativa aquí en el Senado de la Nación porque va a comenzar a las 10 de la mañana. Por supuesto que ayer hubo mucha información. El ministro Franco estuvo aquí en el ámbito del Senado de la Nación y, por supuesto, aquí también hay mucha expectativa y en la mañana, perdón, al mediodía, ayer los integrantes de la CGT estuvieron en el Senado, solamente se reunieron con la Unión por la Patria. Si te parece, escuchamos a Daer y, en segundo, nada más, a Francisco Poltroni de La Libertad Avanza en Vivo. Intentar que todos estos temas que vienen siendo nocivos para la sociedad en su conjunto no se concreten en términos de ley. ¿Tiene alguna garantía? Las garantías, este bloque tiene 33 senadores, las garantías hay que buscarlas el día que se llegue a 37 senadores. ¿Están conversando con...? Ahora pedimos reunión con absolutamente todos los bloques. Creo que lo único que no se pudo entregar el petitorio es a Juez y a La Libertad Avanza, que lo estarán haciendo los compañeros de APL en estos días. ¿Buscarán reunirse con los gobernadores radicales hoy? ¿Los cinco vienen hoy aquí al Senado? No, 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 no quedamos en eso. Por supuesto, estamos hablando permanentemente con los gobernadores, con los legisladores de todas las provincias, porque queremos dar nuestro punto de vista y la semana que viene vamos a venir a exponer también en el seno ya formal del Senado, el punto de vista de la Confederación General del Trabajo y los compañeros de las otras centrales sindicales también a lo mismo. ¿Caer cree que el hecho del paro el próximo jueves puede llegar a contestar votos y llegar a los que van a tener el debate? El paro el jueves va a ser la expresión de los trabajadores con respecto no solo a este proyecto de ley, sino al ajuste a la situación social que se está viviendo. Ustedes caminen por las calles y van a ver los comercios vacíos. Hay una caída de la actividad muy abrupta y me parece que eso va a ser y se va a sentir el día jueves. Y por supuesto, si el camino es continuar con el ajuste, las privatizaciones, generar este mecanismo de inversión que termina siendo un camino a la primarización de la economía y se quitan derechos a los trabajadores, etcétera, etcétera, me parece que el nuevo va a ser una clara demostración de eso. ¿Puede bajar en los votos? Yo creo que los senadores tienen que mirar la sociedad, así que seguramente va a impactar. Nos están haciendo bien a todos los argentinos y ellos quieren que la gente no salga de la pobreza. Por eso se oponen a la reforma laboral, por eso se oponen al RIGI, por eso se oponen a todo lo que sea que la Argentina despegue. La gente se ilusionó con el debate, mi ley dijo que no iba a haber aumento de impuestos, que primero había que estabilizar y después aumentar. Por eso la gente se ilusionó. Pero por supuesto, ¿y qué es lo que se está haciendo? Se está bajando el impuesto más perverso de todo y el más caro de todo que es la inflación. Se está poniendo grande. Sí, bueno, pero está bajando el impuesto inflacionario. Luego vamos a pasar por ese, luego vamos a pasar por el otro, luego vamos a pasar por el otro. Pero si no estirás la sábara, difícilmente que te pueda tapar todo. Este es el sano debate que se tiene que dar aquí, este es el ámbito, esto está sucediendo, funciona todo de maravilla nuestra democracia. Si hubiera que la mayoría de los senadores que necesitan o consideramos un cambio necesario, se hará, pero no define la cuestión de fondo. Acá lo que nosotros tenemos que lograr, y esto es para todos los argentinos, es el desarrollo de sectores que están sin desarrollarse. Ejemplo es la minería. Señores, compartimos cordillera con Chile y tenemos una cordillera a estrenar. Entonces, siendo que Chile tiene el principal producto de exportación, el cobre, a nosotros los argentinos no. ¿Por qué? Porque la máquina de impedir funciona a todo vapor. Desde hace 20 años que los argentinos vivimos perdiendo oportunidades. Dejemos de perder el tiempo. Pues voy a trabajar. Mañana hay paro nacional. No, yo no paro, no sé quién para. Parará Moyano que viene parando hace 20 años. Pero los empleados del Senado pueden parar. Vamos a llenarnos de voluntarios y vamos a trabajar, que es lo que nos va a sacar adelante. Gracias. Ahí estaba Franco, ¿no? Está caleado el tema, compañero, ¿no? Sí, 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 porque no aseguran la aprobación, es lo que yo te vengo diciendo, tanto el oficialismo o el rechazo de parte de la oposición, ¿no? Y cabe destacar, está Franco, ratificar también a esta hora de la mañana también el anticipo de código informativo que fue tendencia a nivel nacional de que Sandra Mendoza está dentro del bloque de los 33 que van a votar a favor. Hasta hoy. Todo hace, siempre decimos que esto es política y esto es sobre todo el Senado. Ayer se viralizó en Tucumán el título que vos tiraste, Rulo, pero le dio mucho más fuerza la palabra de Mayanz, diciendo que la van a nombrar presidente de comisión a Sandra Mendoza. Claro, claro, porque saben de este rumor que le ha llegado y se comenzó a analizar. Lo que ella dijo en el propio bloque, yo te contaba, es que ella pertenece al bloque y es funcional a ese bloque. El bloque va a votar en contra y está dentro de los 33. Acá el bloque de Unión por la Patria se reúne a la mañana y también a la tarde. Y teniendo en cuenta, Franco, hay una posibilidad acá que ya se está manejando un empate técnico. Yo te contaba, de los 33 hay que conseguir cuatro, dicen los senadores, para el rechazo. Pero si se consigue dos, es el empate técnico. Entonces todo esto se está analizando. ¿Previo al empate técnico, divide el radicalismo? Claro, claro, porque, ¿cómo se llama el porteño? Martín Lustó es uno de los que votará en contra. Va a haber que pedir a Martín Lustó que levante bien la mano para que quede claro si votó o no votó. Sí, exactamente. Ayer hubo fuertes críticas en relación a las grandes inversiones que hacía referencia aquí a Patroni del RISC, del régimen de inversiones a las grandes empresas. Así que, por supuesto, acá. Nosotros estamos a la espera cuando hay cosas, yo te llamo, que vos me digas lo contrario, porque hay muchos detalles acá, tanto de Unión por la Patria, Libertad Avanza y el propio radicalismo. Rulo, acá se espera que comienza a las 10 de la mañana. Queda el teléfono abierto en cuanto tenga novedades o algún otro senador que vos consideres de relevancia, te comunicás con producción y salís al aire y tratamos el tema que, como lo dijimos ayer, definitivamente va a ser el tema de la semana. Sí, sí, claro, de la semana... Larga. Sí, yo te digo que meses, porque los números no están, no sé si la querrán exponer a este espacio técnico a la presidenta, mañana hay paro, no se dictaminaría, pasaría la semana que viene, el Senado va a esperar sí o sí siete días y además tenés que tener en cuenta, Franco, lo más difícil de digerir en el día de hoy en el Senado o en estos días es que tiene que ver que adulteraron la votación en el artículo de la Cámara de Diputados. tremendo eso, tremendo. No, es impresionante. Tremendo. Pensaba que con el diputrucho se había terminado toda mi sorpresa. es tremendo. La verdad que lo que está pasando en el Congreso de la Nación poca vez se ha visto en la historia de la Argentina. Ruló, nos reencontramos en un rato. Dale, meta, dale, dale. Dale, querido, gracias.